¡Oy! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Opa, le palé! ¡Vaile, no, eso! ¡Oy, oy, oy! ¡Ana, la puedes ponerse a bailar antes de que se ponga este piezo! ¡Ana, la puedes ponerse a bailar antes de que se ponga este piezo! ¡Epa, le palé, le palé! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Vale, come! ¡Epa, le palé! ¡Epa, le palé! ¡Vale, oye! ¡Qué bárbaro! ¡Vale, bárbaro! ¡Vale, bolé! ¡Vale, bolé! ¡Deje la cazuela! ¡Deje la olla! ¡Ve, te zapata! ¡Eh, bueno, eh, huale! ¡Vale, bolé! ¡Ahí nomás! ¡Qué bonito! ¡Y arriba los que están agarrando popa! ¡Eso! ¡Salud pues! ¡Ese sí es por el pío! ¡Pole, pole, pole, pole! ¡Y como dicen por allá! ¡Salud pues! ¡A los que toman! ¡Cuando no está popa y cuando no está mamá! ¡Pero cuando está le da mucha pena! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Huy! ¡Huy! ¡Huy nomás! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Sí! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Huy nomás! ¡Jolito! ¡Qué bueno! ¡Buen! ¡Buen! ¡Buen, bueyle bonito! ¡Buen, bueyle bonito! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eeeepo! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Horlo! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Horlo arriba! ¡Horlo arriba! ¡Eh! ¡Epa! ¡Claro! ¡Y arriba el barranche! ¡Ah, de la la! ¡Woo! ¡Ho, ho, ho! ¡Vamos! 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 y y y y y y y y no fuera también nada ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Así fue! ¡Bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Epo! 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 ¡Y arriba la familia Cruz! ¡A dónde están los cruces! ¡Aza! ¡Y dónde están los López! ¡Ay, López! ¡Y los santianos! ¡Y los santianos! ¡Eso! ¡Ramiré! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora están los López o no hay! ¡Eso! ¡Ainá los López! ¡Eso es López! ¡Ay, los López! ¡Y los alazor! ¡Ay! ¡Los Sánchez! ¡Eso! ¡Y los Bautistas! ¡Eso! ¡Ebarro! ¡Ey! 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 a ver si hay uno Petro Ortiz o no hay los Hernández espalé que raro hay, hay no más y arriba la familia Trump raro el rojo el rojo el rojo el rojo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Andale! ¡Tierra Blanca! ¡Ahí vamos! ¡Tierra Blanca! ¡Eso sí! ¡Arriba Tierra Blanca porque está hasta aquí arriba! ¡Hasta abajo está San Pedro! ¡Pero más arriba! ¡Así que le gana! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Eh! ¡Eh! ¡Andale! ¡Qué bárbaros! ¡Abre! ¡Gracias! 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 ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Y arriba Santa Cruz! ¡Eso! y báilele, báilele pues que nadie se vaya para su casa que nadie diga que es que ya está chillando mi cuchis ay, que barrio ay, que barrio Y recuerda que las personas que bailan chilenas tienen más probabilidades de vivir muchos años más y los que no bailan, los que no se mueven tienen más probabilidades de enfermarse así que échele ganas hombre Héctor ¡Eh! 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 ¡ para que se acomode el hueso así bonito que bonito eso así ahí para que las mujeres voy agarrando cuerpo bonito así de 90, 60, 90 ¡AH! ¡ay! mover al revés dices 60, 90 no hombre quédalo ahí para que las mujeres no les salga mucho en su pierna bailes, bailes eso ¡Ah! ¡Ah! Para que usted vaya borrando la línea ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Muevan la cadera pues! ¡Uy! 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 Y eche de lana para que recuerde que ya venga el barrabal Y una vez vaya agarrando el paso Y para que la gente diga ahora si estamos llegando bonito este condenado Y eche de lana para que la gente diga ahora si estamos llegando ¿Dónde están los candineros? Ya las copas ya se vaciaron Pasen, rellenen las copas Vayan rellenando las copas para que se fuera el bicho Para que se fuera el omitron o el aguardientón ¡Jajajajaja! ¡Ay! ¡Uh! ¡Este barro! ¡Eso! ¡Al dinero! ¿Ya se durmieron? Los baingadores ya se están secando ¡Qué bueno! ¡Qué bonito lo va a ir! ¡Muébalo, muébalo, 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 muébalo! Así para que lo baile la chichi moviendo la cadera Imagínate que se está moviendo, se está echando tortillas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! Así para que la tortilla se infle bonito y el chito se llene su panza ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no, hombre! Ya se me olvidó que la chichi nomás están esperando a que pase la foto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Y todavía hasta coraje hacen la chichi porque se les fue la foto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Épale! Antes las mujeres se levantaban a las 2 de la mañana a maltajarse a mi estafal y a echar tortillas así también a esa hora salió el chito a ir a través de ellos ¡Hora, no, hombre! Están durmiendo pero sabrosos hasta las 10 de la mañana ¡Hijos sonachas! Y si llega el moto hasta el día siguiente hasta me reclaman hasta me reclaman sus 10 de mayo el moto bueno, más porque no es Perón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para encontrar tortillas! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Llegaron! ¡Báile, baile, baile! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Epa! ¡Y arriba los hombres! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡El grito de los hombres! ¡Ahí nos dan como dos! ¡Sandineros! que vaya pasando para que los hombres tengan mucho fuerza que estén muy fuertes ¡Ándale pues! ¡Ay, qué bonito, qué bonito!